Una gatita de 7 meses de edad, quien cayó de un tercer piso a una construcción desde el domicilio donde se encontraba y se le encajó una varilla en la panza, fue rescatada por personal de protección civil de Monterrey este miércoles en la colonia Mirasol, al norte de Monterrey. Los elementos de rescate trabajaron durante algunos minutos en el sitio y tuvieron que cortar la varilla para evitar que el gato se lastimara más, y así fue trasladado al zoológico de La Pastora para ser atendido. El accidente fue reportado en horas de la mañana en la calle 1, al lado del domicilio del felino, en la casa marcada con el número 241 entre Palmillo y calle J en el sector antereferido. lo 243 En la calle, No, 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 de las patas literal no No, 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 de las patas